¡Bienvenido! Gracias, gracias Max Gracias, tenía muchas ganas de volver porque después del comienzo, la semana pasada esta sección tuvo mucha repercusión me llamó mucha gente, mucha gente que le gustó perdí varios trabajos, por cierto ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Me llamó mi mamá, me dijo muy lindo Emanuel pero te moves mucho, te me vas para allá te me vas para allá Yo me vi en Youtube y es cierto te me voy para allá mamá, le digo pero tengo una explicación le digo, soy cordobés soy peronista, me hiciste nacer durante un gobierno militar y crecí bajo las gobernaciones de Angelos de Mestre, de De La Sota y de Schiaretti ¿Sabes lo que me cuesta? No irme hacia la derecha ¡No! Lo tengo en mi ADN o sea, me resulta casi inevitable Dije, voy a agarrar el micrófono y me voy a quedar fijo, voy a hacer de cuenta que soy el lugar al que miran los candidatos cuando le sacan la foto para para el afiche de la campaña de prensa bueno, casi todos los candidatos menos Pichi Campana que nadie sabe a dónde está mirando Pichi Campana ¡Gran misterio de la política cordobesa! ¿Dónde está mirando Pichi? En cambio, yo tengo una cuestión ahí con los afiches de campaña tengo como una reflexión porque al principio decía ¿por qué me quieren convencer? de que vote a alguien poniendo votá a tal tipo y te ponen solamente la cara ninguna propuesta ninguna política ninguna cosa estratégica solamente la cara después me di cuenta de que te están diciendo de que a pesar de todo todavía tienen cara y qué cara y qué cara ¿cara de qué? me puse cara de qué tienen estos muchachos cara de qué porque yo la veo a Olga y a mí me pasa algo cuando veo el afiche de Olga que le veo como cara de ahora voy por más ¿no? como cara de que con el divorcio no le alcanzó claro, claro ¿no? ¿viste? ¿no les pasa? yo le veo como cara de así sería la protagonista de Amas de Casa Desesperada si Amas de Casa Desesperada se hubiera filmado en Barrio Matienzo ¿no? claro, diferente, diferente y si la historia fuera la de una mujer que cruza la cordillera de los Andes llena de valijas con bonos de corto ¡chabrón, chabrón! ¡chabrón, chabrón! después está Ramoncito que tiene cara de te quiero él me gusta porque es como coherente con el eslogan ¿no? es cierto tiene cara de te quiero de ese te quiero que decís a las 3 de la mañana en el VIP de carrera onda te quiero ¡chabrón, chabrón, chabrón, chabrón! te quiero ¿sabes qué? te quiero te quiero te quiero después está Pichi que tiene cara de estar pensando en cualquier otra cosa ¿no? o sea Pichi pone cara de que vas a gobernar la ciudad y se está como acordando de su época de basquetbolista ¿viste? parecen esos títeres cuando vas a los títeres de plaza de pueblo que se asoma el títeres y quedan los ojos de títeres mirando para otro lado los chicos acá y el títeres le habla cualquier cosa sí, sí, sí bueno, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia Pichi sí, sí, sí bueno, pero bueno más allá de eso yo siempre me pregunto ¿qué les ponen a los candidatos para que miren para que sonrían? porque obviamente o les ponen un pajarito les ponen algún paisaje cordobés muy lindo le ponen los beneficios económicos que pueden obtener a partir de una coima inmobiliaria y así cualquiera sonríe y yo ahí no voy a ver la cara real del intendente yo quiero ver la cara que va a poner cuando esté gobernando o sea quiero que le saquen una foto y detrás de la cámara para que esté el sindicato de empleados municipales claro, que esté Daniele sí, sí, sí yo quiero ver qué cara le ponen a ellos no, porque vieron que el sindicato el SUOM es como el clítoris de la municipalidad no sí, sí, sí porque es como es lo más importante que hay en ese agujero pero nadie habla de él nadie habla de él muy bueno muy bueno muy bueno todos sabemos que hay que tocarlo pero nadie sabe cómo ¿viste? visto de cerca no es tan lindo como te lo habías imaginado no, visto de cerca no, no además al mínimo roce se para y después no sabés cómo pero siempre termina siendo un dolor de huevo voy a decir con la puta que lo pare sí, sí, sí es tremendo muy bueno pero más allá de que no hablan de este tema del SUOM la campaña se puso linda hay muchísimas encuestas porque se aproximan ya las elecciones y a mí me da gracia porque cada candidato tiene como su versión ¿no? Mestre dice que gana Mestre Olga dice que gana Olga Pichi dice que gana Pichi Domina dice que lo importante es competir pero bueno fuera de la campaña aquí en Córdoba esta semana se habló muchísimo del gran desastre que se ha vivido aquí es un desastre que va a dejar secuelas por años y años un desastre que ha dejado todo seco todo lleno de cenizas la intendencia de Giacomino ¿no? no no sé si vieron no sé si vieron en Canal 12 por ejemplo Canal 10 los informativos que pasaban imágenes de las sierras totalmente incendiadas un paisaje desértico desolado tristísimo pero con más colectivos que el centro de Córdoba ¿por qué? ¿por qué pasa eso? bueno tiene que ver con los incendios otro tema de la semana fue el fuerte viento que hubo los primeros días de esta semana un fuerte viento que tuvo graves consecuencias en los incendios en Córdoba y también graves consecuencias en la política de Córdoba porque se supo que José Manuel de la Sota volvió a viajar volvió a irse pero no para evitar tomar parte en la campaña no para evitar tomar parte o por algo o por pichi se fue para evitar que se le huele eso que tiene en la cabeza por el viento se le huele de la Sota es de esas personas que vos no sabés bien que tienen en la cabeza ni adentro ni afuera viste vos te quedas como esa incógnita una rara pero bueno y tiene que ver con de la Sota la otra gran noticia política de la semana que es que Unión por Córdoba no va a presentar a sus candidatos a diputados en las próximas elecciones ¿no? esto que fue como vendido como un gesto de diálogo del peronismo cordobés con el gobierno nacional así es así es eso fue un domingo el mismo domingo Juan Martín del Potro en el abierto de Estados Unidos jugando un partido de tenis contra Andrea Cepi el italiano iba ganando 4 a 1 Cepi se lesionó se retiró del Potro ganó pero no por abandono es que Cepi le hizo un gran gesto de diálogo cambiamos de tema tiene media sanción un proyecto de ley para regularizar a los trabajadores que están en los call centers ¿vieron? ya la aprobó el Senado estamos todos esperando que la apruebe diputados está trabado el proyecto yo llamé a diputados para ver qué pasa me atendieron en diputados me dijeron si quiere que este proyecto sea debatido presione 1 y ya me metieron me metieron en esos laberintos semióticos de los call centers ¿viste? cuando vos llamás a que te hagan algo de hecho las empresas que están a cargo de estos call centers no quieren saber nada con que este proyecto se apruebe en principio van a tener que empezar a tratar a sus empleados como seres humanos y eso no está dentro de la política de la empresa pero no han hecho ni un reclamo no hicieron ni un reclamo formal entonces ¿por qué no hicieron un reclamo? dice no los reclamos se hacen por teléfono y no sabés el quilombo que es es tremendo es tremendo pero bueno medio escondido entre las noticias leí que Mauricio Macri empezó una gira por Córdoba Mendoza San Juan Santa Fe y Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires o lo que él llama todas las provincias de la Argentina el miércoles Mauricio Macri dijo que iba a levantar un nuevo edificio una nueva jefatura de gobierno en el sur de Buenos Aires es un proyecto que él tenía desde hace tiempo solo que quería confirmar que el sur también existía recién se entera de eso así que bueno vieron que hace tiempo Macri había confesado que había fumado marihuana ¿en serio fumó? sí ¿y qué es la marihuana? bueno una sustancia psicoactiva que te altera la percepción de la realidad que te deja un toque atontado yo digo ¿dónde conseguís esa que dura tanto Macri? pasa pasa el dato porque pero bueno y en el ámbito internacional vamos terminando la gran noticia de la semana fue lo del New York Times que le aconsejó a Obama imitar a la Argentina para salir de la crisis sí es cierto tal cual bueno se puso a trabajar todo el equipo presidencial van a ver cómo adecúan las medidas del kirchnerismo a la patria estadounidense así que tenemos aquí un poco cómo va a ser la cosa aquí en Argentina se aplicó la asignación universal por hijo porque bueno gran parte de la población argentina son niños en Estados Unidos se va a aplicar la asignación universal por hijo de puta no es mucha plata acá se bajaron los cuadros de Videla de Macera porque es grandes hijos de puta responsables de la muerte y desaparición de miles de personas en Estados Unidos están estudiando bajar los cuadros de los 44 presidentes que tuvieron acá se iniciaron procesos legales contra los empresarios que contrataban trabajo esclavo en Estados Unidos se van a empezar nada van a empezar a enjuiciar a todos los empresarios saca votos no hay nada otra gran medida del kirchnerismo que fue repatriar 800 científicos 800 intelectuales que se habían exiliado que se habían ido a otros países los volvieron en Estados Unidos están tratando de repatriar 800 científicos chinos que ya se habían ido a otros países la otra es que bueno otra medida del kirchnerismo es que se terminaron con las relaciones carnales con los Estados Unidos así que ahí nos ponemos en un dilema porque es como dejemos de coger entre nosotros es raro y la última que tiene que ver con como se ha reinterpretado la historia argentina a partir del kirchnerismo vieron con el bicentenario con los grandes héroes de la patria como Belgrano San Martín reinterpretados en películas a partir de la de la épica kirchnerista un poco más lo hacen decir a San Martín algo a favor de la ley de medios pero bueno algo parecido van a hacer en Estados Unidos tienen sus grandes héroes reinterpretados por el peronismo y el kirchnerismo así que la liga de la justicia ahora se va a llamar la liga justicialista los tuchos lo tienen así Iron Man el hombre de guerra es el metalúrgico un grosso de aquellos los X-Men la cámpora y el increíble Hulk que va a ser el increíble John William Cook que es como una historia que es como una historia media rara porque el verdadero increíble Hulk se transforma es un hombre común que se transforma en un monstruo sumamente violento por un accidente en una planta nuclear este es un hombre este es un hombre que se transforma en un monstruo sumamente violento porque no lo quieren pasar a planta permanente un maestro del stand up realmente muchas gracias amigos realmente al ver